Con la carrera ya en marcha, esta media maratón, Ciudad de Segovia, la CaixaBank, Javi, ya feliz, el otro día hablábamos contigo, pero hoy ya la carrera en marcha, lo que pasa es que hoy hace un calor terrible, no sé si estaba previsto. ¿Previsto? La previsión meteorológica hoy en día es muy acertada y sí que se sabía hace dos o tres días que iba a hacer calor. Hemos reforzado los habituallamientos, además los dos últimos, tenemos cuatro habituallamientos que normalmente en las carreras hay dos o tres. Hemos ampliado un cuarto habituallamiento y además reforzado. En Meta también vamos a tener suficiente agua para que se hidrate la gente. Por lo demás, la carrera en marcha y esperamos que no pase nada y que la gente disfrute, y sobre todo los segovianos. Es una mañana espectacular el ambiente desde primera hora, esa silición de troncos, a mí me ha encantado. Sí, sí, la verdad que Óscar ha tenido una muy buena idea de traer algo de cerca y que además sea algo llamativo y la verdad que estamos muy contentos. Y ellos yo creo que también. Al final, ¿número de participantes? No sé si tienes ese dato definitivo. Casi 1.500 inscritos. ¿Y luego? Inscritos. En Meta no son los que llegarán porque ha habido gente que incluso no ha recogido dorsal, pero vamos, eso se puede ver a partir de hoy a las dos de la tarde. No te quiero entretener más. También al final entrega de premios, como normal, esas figurillas de barro que encantan siempre. Y sobre todo también esa medalla conmemorativa de esta edición, inspirada en esa Cruz de Malta. Así es, la gente yo creo que se va a sorprender muy positivamente cuando llegue a Meta, que se ha ganado esa medalla y van a llevarse una medalla conmemorativa muy interesante. Seis minutos y medio de carrera, Javi Rincón en la mejor Meta del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier.